He perdido mi camino Desde que ya no estás junto a mí No sé cuál sea mi destino Porque mi destino eras tú Déjame volver contigo Déjame besar tus labios otra vez Quiero volver, quiero volver contigo Quedarme dormido En tus brazos hasta el amanecer Quiero volver, regresar al nido Que juntos hicimos Y que de nuevo el viento sople a mi favor A mi favor Oh, 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 oh guitar solo Déjame volver contigo Déjame besar tus labios otra vez Quiero volver, quiero volver contigo Quedarme dormido En tus brazos hasta el amanecer Quedarme dormido Quedarme dormido Quedarme dormido Y que de nuevo el viento sople a mi favor A mi favor A mi favor A mi favor Gracias